Y ahora sí, vamos a celebrar un cumpleaños. Bueno, vamos a revivirlo, porque celebrado ya ha quedado más que celebrado. Lo que pasa es que no sabemos si van a querer repetir, pero por lo menos nosotros hoy les acercamos un poquito del sabor que ha dejado este 25 aniversario del grupo Tradinova. Nos acompaña uno de sus artífices que en 1991 se liaron la manta a la cabeza y dijeron, esto de la música tradicional hay que difundirlo de otra forma y ese sonido ahí ha quedado. Nos acompaña esta noche Alberto Jambrina, muy buenas Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y nos acompaña también Mario Martínez, que es uno de esos amigos que han estado, entre todo el elenco de amigos que ha acompañado a Tradinova, el pasado cumpleaños en el Teatro Principal. Muy buenas Mario. Buenas noches. Bueno, bienvenido de nuevo, que hacía mucho que no te veíamos por aquí. Tiempo que no estaba en esta casa. Bueno Alberto, a ver, lo primero es, ¿cómo os lo pasasteis el día de vuestro cumpleaños en el Teatro Principal? Nos lo pasamos genial, genial entre amigos y entre músicos y claro con el escenario del Teatro Principal que nos brindó esta oportunidad. Bueno, en primer lugar un saludo de Germán Bragado y de Rodrigo Martínez, el hermano de Mario, que no han podido venir porque Germán está en el Conservatorio de Salamanca y Rodrigo en el Conservatorio de Segovia y entonces no han podido venir. Bueno, pues nos juntamos a la hora de comer y luego ya toda la tarde ha sido a base de ensayos y propiamente la actuación. Entonces, bueno, pues casi teníamos que presentar a algunos músicos que no se conocían entre ellos. Habían tocado todos con nuestro grupo, con Tradinova y tal, pero digamos que la ocasión el pasado jueves, pues fue el momento de encontrarnos y de gozarla sonoramente, claro, cómo no. Y uno de los que lo gozó y en el escenario fue Mario Martínez, que nos acompaña. Mario, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, pues la verdad es que poderse juntar con tanta gente fue algo verdaderamente sorprendente. Mucha de la gente no la conocíamos o algunos no las conocíamos, pero al fin sí que habíamos escuchado, sobre todo en los trabajos de Tradinova y en otros proyectos musicales. Y la verdad es que fue verdaderamente interesante poderse juntar todos y poder hacer lo que al final, digo yo, fue casi una Big Band del Folklore con este 25 aniversario. Sí, desde luego. Vamos a ver muchas imágenes y muchos vídeos de esta celebración. Vamos a recordar, Alberto, dices que nos mandas un saludo desde Germán Bragado y de Rodrigo Martínez. ¿Cómo recuerdas aquel inicio de hace 25 años de Tradinova? ¿Qué fue lo que pasó para que dijeseis? Hay que hacer algo, hay que hacer esto. Efectivamente, pues como lo ha dicho Germán alguna vez, pues fue como un juego. Él tenía un teclado sintetizador, secuenciador, Yamaha, que todavía lo conserva y todavía lo ha utilizado en la actuación. Y que, bueno, pues era un modelo, el último berrido en aquel momento. Y él podía afinar con los instrumentos tradicionales que, por otra parte, no estaban estandarizados. Es decir, que cada uno estaba afinado de una manera. Y no era fácil con una flauta y un tamboril, con una dulzaina o con una gaita, pues tocar con un órgano, con un acordeón o un instrumento de afinación fija. Y como él podía mover la ruleta para aclimatarse a eso, pues ahí empezó el juego. Y vio bastante de sí. Efectivamente, fíjense, 25 años de sonido. Empezó como un juego, pero luego esto empezó a crecer y a la vista está de que mucha gente creía en este proyecto y además le gustaba y quería participar, ¿no? Vosotros fuisteis haciendo todo este entramado de amigos. Con nosotros, además de Rodrigo y de Germán, han estado los hermanos Ramos, ha estado David Alejandre, tocando el trombón, mis antiguos compañeros de Abas Verdes, estuvo Mario, Elías y Mónica de la Charambita, Fernando Moya, que ya fue un puntal en una época, digamos, que casi dorada de Tradinova, que tuvimos en sexteto y en quinteto. Él y los hermanos Ramos de Cuellar, que tocaban dulzaina y también percusiones y demás. Estuvo mi hija Julia, tocando el violín, mi compañero Pablo Madrid, también estuvo con nosotros, estuvo Ana Pedrero, que se hizo algún solo, estuvo Paco Tejero, que ha sustituido a Rodrigo en alguna otra actuación, Manuel Ballesteros, que también había estado con nosotros en alguna otra formación en trío, estuvo Goyo Acedo, profesor de la Escuela de Folclore, tocando la gaita, estuvieron nuestros amigos los Mayalde, bailando y cantando y haciendo algunas percusiones, Raúl Díaz de Dios, con el acordeón, que vino desde Salamanca, y Ricardo de la Iglesia, también tocando gaita, que también es profesor de la Escuela de Folclore, en los valles. Pues fíjense, y todo eso en el escenario, o sea, que no cabía ni una filera, ¿eh? ¿Cómo era la trastienda del teatro? Porque por detrás del teatro, entre bambalinas, hay que andar muy fino, ¿eh? O sea, que con tantos instrumentos y tantos instrumentistas y tanta gente, supongo que teníais que tener cuidado, ¿eh? De no chocaros unos con otros. Mario, a ver, ¿cómo eran las bambalinas? La verdad es que sucedió casi de manera improvisada, ¿no?, lo que fue todos los movimientos detrás del escenario, que estuvieron muy coordinados. O sea, todo el mundo teníamos muy claro cuando teníamos que salir, estábamos preparados, y bueno, hubo pocos choques, pocos choques detrás del escenario, entrábamos, entrábamos, y en el escenario, bueno, también no supimos encajar, había que sortear algún cable, algún altavoz, pero al final... Sí, pero por ejemplo, la entrada fue muy bonita, porque nosotros desde el primer momento quisimos romper el protocolo, tanto en la entrada como en la salida. Y entonces la entrada, pues, aparte de que estábamos en el escenario, unos cuantos entraron por el pasillo, en el escenario, pues, se hicieron un paseillo, y tuvieron que salir por detrás de bambalinas para luego colocarse detrás con la procesión de pasalodos, que fue la entrada. Bueno, magnífico seguro la entrada, pero es que el final, el final, que lo hemos visto en alguna red social, colgado en el teatro principal, ¿qué es lo que pasó al final? Que todo el mundo, seguro que os dicen, no, estaba preparadísimo. No, 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 no estaba tan preparado, pero fue genial. Sí, bueno, al final sabíamos que nos teníamos que ir, como todo el mundo. Y bueno, la cosa fue fluyendo de tal manera, teníamos previsto salir del escenario, casi un poco en espejo a lo que fue la entrada, entramos desde fuera hacia el escenario, pues, igualmente, salió la música, ¿no?, del escenario. Y al final, pues, hicimos corro, nos fuimos colocando en el teatro, y la gente participó de ese fin de fiesta, saliendo de sus butacas. Algunos resistían a salir y decían, volverían a entrar. Pero montamos, montamos fiesta en la salida del teatro, y se hizo una segunda cortita, pero una segunda parte de la actuación, en la que el público fue mucho más integrante de ello. Claro, claro. Efectivamente, habíamos elegido la procesión de la concha para salir, como también muy emblemática de lo que es la música tradicional de Zamora, y efectivamente seguimos tocando allí en el hall la concha, mientras ya la gente nos miraba desde arriba y tal. Y luego, incluso, nos marcamos una rumba de nuestra composición y demás, y entonces hubo también bailes, incluso, con sabor. Claro, claro. Eso es lo que veíamos, que la gente ya se animó y empezó a bailar, y eso tiene que dar una satisfacción tremenda, ¿no? Efectivamente, es lo que queríamos, hacer una buena actuación, y también, pues, un poco, reivindicar que somos músicos, tanto de escenario como de calle. Claro que sí, claro que sí. Y se disfrutó, seguro que vosotros lo disfrutasteis muchísimo, durante y después de acabar lo que era el escenario, pero este 25 aniversario, además de hacerlo de esta forma, como nos estáis contando y como lo estamos viendo en estas imágenes, queda plasmado también en este CD que tenemos sobre la mesa. Bueno, el CD es del año 97. Así que lo recuperamos. Lo recuperamos, cómo no. Y bueno, pues sí, hemos encargado unas buenas grabaciones en vídeo y en audio, y pues no sabemos qué pasará con ese material, pero bueno, pues lo tenemos que estudiar y que ver qué es lo que hay ahí. Así que este CD, espera, lo voy a coger, lo voy a coger, que se llama tríada, es del año 97, lo tenemos aquí delante, ¿qué es lo que podemos ver aquí que haya estado en el 25 aniversario? Bueno, pues tríada es el principio de la armonía, un acorde, ¿no? Una nota, una tercera y otra tercera. Y además llamábamos tríada porque queríamos decir que son tres elementos, la música tradicional, la música histórica y composiciones propias. Estamos viendo ahora en Antena uno de los momentos en los que más gente pasó por el escenario. Las rondas, llora una morena y chumba la que chumba. Y además con ese aire de swing, que son los arreglos muy característicos de Germán. Vamos a escuchar un poquito y luego salvemos a hablar. Y es el tema que luego hicimos un 10, lo repetimos en el hall del teatro. ¿Y qué estamos escuchando? Rumbandeando. ¿Rumbandeando? Sí, una composición, una rumba para Dulcainas. Pero con los metales esos, dos trombones y un bombardino. Y este CD que tenemos sobre la mesa, del 97, dices que a lo mejor con todo este material hay que volver a revisarlo, el que hemos tenido en directo en el teatro principal, porque pudiera ser que diera fruto de otro trabajo. Pues vamos a ver, tenemos que ver lo que hay y seguir jugando. No sé. Como decíamos al principio. Bueno, Alberto y Mario, ¿qué es lo que nos espera de Tradinova? Bueno, firmamos 25 años. ¿Qué nos espera ahora? De momento, revisar todo esto para ver si seguimos adelante. Y bueno, luego a ver si poco a poco salimos también de la crisis y se ve un poco más de movimiento de los grupos y actuaciones y cosas por el estilo. Porque ha estado durante unos años un poco parado. ¿Cuál es el balance que hacéis de este cuartito de siglo que habéis protagonizado? Pues muy interesante. Muy interesante porque, como ya te digo, hemos tenido distintas etapas. Formación de dúo, trío, cuarteto por mucho tiempo, quinteto, sexteto y demás. Hasta esta Big Bang, como decía Mario. Y de alguna manera, a través de esta celebración, pues hemos querido que la gente hable entre sí, los propios amigos, los propios músicos y que se contaran experiencias de sus colaboraciones con el grupo. Así que, precisamente, de esos contactos podrían salir, vamos a dejar del hilo, ¿no? Y podrían salir nuevos trabajos. Pues todo es posible. Nuevas propuestas. Mario, ¿tú cómo lo ves? Tú que eres muy jovencito, 25 años, cuando esto empezó, te pilló casi en pañales, ¿no? Sí, sí, totalmente, muy joven. Bueno, Tradinova no deja de ser, o sea, desde que Tradinova nace, sobre todo desde que nace en las escuelas de folclore hasta el día de hoy, se ha generado toda una estructura en torno al folclore, tanto entendido como lo más tradicional, como lo más moderno. Y en ese punto moderno Tradinova suponía una referencia a la hora de poder mixturar los distintos elementos, pues como decíamos, la parte más clásica, la parte más alta, algo de la arte electrónica. Entonces, bueno, en este proceso de 25 años, pues se ha visto cómo se han generado un grupo de fútbol, etcétera, no solo en Zamora, sino incluso fuera de ellas con el trabajo de Tradinova. Porque además, uno de los objetivos, Alberto, era precisamente la música tradicional zamorana, pero también de toda la comunidad, darle otros... Sí, 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 en Tradinova somos bastante cosmopolitas. Partimos de la música de Zamora, pero luego en el repertorio tenemos algún tema vasco, algún tema catalán, algún tema portugués. No hay problema ninguno en asimilar fuentes de distintos sitios, orígenes. Y Mario, llega, tú que eres joven, tú eres un amante del folclore, ya lo sabemos, pero estás en contacto con mucho tipo de gente de tu misma edad. ¿Llega este tipo de sonido tradicional mezclado con todos esos aires más modernos? ¿Llega mucho más que el folk tradicional? Bueno, los grupos de baile también han hecho una gran labor de que al final la tradición se conoce. Entonces, casi todos los... la gente joven de Zamora tiene cierto contacto con la música tradicional, por abuelos, por padres, por amigos, incluso ellos mismos. Y la parte, esta parte más moderna del folclore, aunque ya son 25 años, pero bueno, sigue sorprendiendo, sobre todo con las mezclas que se pueden hacer, llega y da otra visión. No solo a la gente joven, ¿eh? Recuerdo un alumno que me decía, bueno, esto da Bluzaína a las Jotas, no sé yo, y al final veía esto y decía, bueno, pues tiene mucho más. Ah, pues sí, sí me gusta. Bueno, chicos, pues nada, que nos queda saber poco a poco qué es lo que pasa con esta revisión de imágenes y de sonido. A lo largo de poco estamos hablando de un nuevo CD. Y que esperamos que haya más conciertos de estos. Hombre, como este, como este, va a ser complicado porque haya mucha gente. Sí, 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 lo decíamos en la propia presentación. Habéis asistido a algo probablemente irrepetible. Histórico, histórico. Sí, sí, sí. Mario, muchísimas gracias y Alberto, gracias por venir, que nos vamos a quedar con esa música de fondo y con estas fotos, si os parece, reviviendo estos pequeños momentos de Tradinova. Y nos vamos así a publicidad, después nos esperan muchas cosas, más imágenes, pero también vamos a descubrir, pues algunas piezas de museos, que hoy es miércoles. De momento les dejamos con ellos, con Tradinova. Gracias por venir, chicos. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Gracias.